Nos encontramos con el señor Gaspar Córdoba, él es el encargado, el administrador de la finca La Lleguada ubicada en Alange, en la provincia de Chiriquí, y él es una persona que ha utilizado cover en esta finca y que se encuentra muy satisfecho con los resultados. A ver, coménteme, señor Gaspar, ¿cómo ha sido su experiencia con cover y cómo lo ha utilizado en la finca? Mi nombre es Gaspar Córdoba, ya casi la mayoría de los productores aquí en Chiriquí me conocen. Este año no he usado otro tipo de premergente de herbicida que no sea cover y me ha dado muy buenos resultados. Aplico tres litros en la premergencia y aquí están los resultados que pueden ver. Y esta es una finca bien complicada porque tiene todo tipo de maleza, todo tipo de maleza, ciperacia, paja blanca, equinocloa, de todo. Y con ese producto, bueno, un solo producto ha hecho todos los controles excelentes, excelentes controles. Hansi Andina, growing by difference.